La banda estadounidense Pixies tocará en la Ciudad de México el próximo noviembre como parte de la Semana de las Juventudes. Del 5 al 11 de noviembre habrá actividades en el Zócalo Capitalino, organizadas por el Instituto de la Juventud. Además de talleres y conferencias, se realizará un par de conciertos, el viernes 9 y sábado 10 de noviembre. En el cartel del evento se indica que el viernes 9 tocarán la maldita vecindad, Los Tacapulco, Rastrillos e Instituto Mexicano del Sonido. El sábado 10 Pixies encabeza el cartel. DLD, Titán, Comisario Pantera y Rey Pila también tocarán en el Zócalo ese día. Sigue leyendo, Lindsay Lohan inspira Chalink Nikonos con extraño vale modelo brasileña con pierna aviónica enamora en redes sociales Camila Soddy desata críticas con su comentario en cabina de radio precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m ¡Suscríbete al canal!